Y esto suena Esta calle voy pasando, he venido, no he venido Escribido en las paredes, solo por verte he venido Solo por verte llorando, he venido, no he venido Hasta mi coche he perdido, solo por verte he venido He venido, no he venido He venido, no he venido Hasta mi coche he perdido, solo por verte he venido He venido, no he venido He venido, no he venido Hasta mi coche he perdido, solo por verte he venido Y como los zapatea señores ¡Ese zapatea! ¡Arriba! ¡Dale, dale! Esta calle voy pasando He venido, no he venido Escribiendo en las paredes Solo por verte he venido Solo por verte llorar He venido, no he venido Hasta mi coche he perdido Solo por verte he venido He venido, no he venido He venido, no he venido Hasta mi coche he perdido Solo por verte he venido He venido, no he venido He venido, no he venido Hasta mi coche he perdido Solo por verte he venido Y seguimos señores Con tu cuartito, con tu alemío Goza, goza Y lo cantamos Caripullo, pobrecita Otama, yuca, orispa Guardita, muda, nagasa So con chistanda, purista Delincuentes, soy señores Prisioneros, he de morir Nada más que por quererte Mi sentencia de cumplir Causa, fina, causa, yaita Guanyuti, guanyu, cuyaita Pipis, maipis, monazón So con cutinchi, cuyaita Causa, fina, causa, yaita Guanyuti, guanyu, cuyaita Pipis, maipis, monazón So con cutinchi, cuyaita So con cutinchi, cuyaita Suena Arriba Y como lo cantamos Basta corazón No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene calor Corazón Hoy cantamos solo Basta corazón Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón En vano me vas cautivando Corazón Ingrata teniendo otro dueño Y lo cantamos Te pides volver No puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Y lo cantamos todos Te pides volver No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Serás bonita pero ingrata Corazón Seré pobre pero sincero Corazón Serás bonita pero ingrata Corazón Seré pobre pero sincero Corazón Suena Ese zapateo Corazón 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 Y lo cantamos Pasa corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Coración Pasa corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Coración En vano me vas cautivando Corazón Ingrata teniendo otro dueño Corazón En vano me vas cautivando Corazón Ingrata teniendo otro dueño Corazón Y esto suena Arriba Suena, suena, suena Música Música Se cansaron los señores Seguimos con más Claro que sí Seguimos entonces con más Para todos ustedes En vivo Tu cuarteto fusión Y esto suena, 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 suena